¿Qué tienes que estudiar en biología? No, más bien que no tengo que estudiar de biología, amigo. O sea, no, no, no. Un buen de cosas. Pero a ver, vamos a ver aquí a la modelo que me dijeron. A ver, otra vez, ¿cómo se llama? Miver. Miver. Qué rico, Pe. Saludos desde... ¡Afganistán! Güey, me está viendo gente de Afganistán. Nati, hay 700 personas. ¿700? ¿De Afganistán? ¿What the fuck? A ver, ¿cómo se llama la actriz? ¿O la actriz? Sí, sí, la llama actriz, ¿no? Es un buen. A ver, espérenme. Bueno, no la encontré, ni modo. Saludos desde Dubai. Desde Dubai, nice. Wait till we... ¡Ah! Ese era el albur, no había captado. Tres, por favor, no. Mire, yo no hago nada de eso aquí. Esa modelo es un albur. Con razón. Mónica Bellucci. Esa sí, ya sé. Esa sí sé quién es. Mónica Bellucci es guapísima, guapísima. Eh, tú, Pelirro. Ya no me alburé. Es lo único que pido, por favor. Ya no voy a leer comentarios, sino... Michoacán, Madrid. ¿Cuántos novios has tenido? Cero. Todos mis 18 años he estado soltera. Todos. Ahora sí que... Es que fíjense que yo no considero... Mis casi algo como novios ni nada. Novio formal, así que haya llegado alguien y me haya dicho... Oye, ¿quieres ser mi novia? Cero. Ninguno. A ver, tus pies... No voy a enseñar mis pies, no me voy a parar, no voy a hacer nada de eso. Ok. Mi pregunta picante, con mucho respeto, ¿cómo fue? No me he hecho ni necesito. Ay, no. No voy a contestar a esas preguntas. Ya, ya para ver lo completo de una. Es que ya son muy personales. ¿Recuerdas que iba a ser una locura de amor? A ver, cuéntame. Es que miren, les voy a dejar el contexto. Aquí ayer me contaron que se comprometieron. Que le pidió enfrente de muchas personas a su... Bueno, a su esposa. Ahora que va a ser su esposa. ¿Qué pasa por su mente para hacer todo eso? Ay, ya sé por qué me alburearon. Bueno, ya no lo voy a buscar. Y todavía voy y lo busco. Sí, sí, es lo peor, güey. Que voy y lo busco. Puede ser... Pero si has tenido filtreos... Fíjate que no. O sea, me han gustado... En mi vida, te las puedo contar. Me han gustado... O sea, intensifica tus ideas. Bien, bien. Y tus pensamientos y tu creatividad, pero... Dos hombres. En toda mi vida. Exacto. Dos. Sí, sí, sí. Uno... Bueno, no. No sé si tres o dos. Yo creo que dos. Porque si estuviera segura, diría tres. Dos. Volviste ayer, se te fue un live de repente. Así es. Pero volví a hacer otro. O sea, sí me despedí. Me acuerdo que les dije, bueno, va, los quiero. O sea, que hice otro. O sea, sí se me apagó uno. Pero hice otro. Desde Honduras. Saludos a Honduras. Brasil. Pero eres... Bueno, no. Les voy a decir lo que sé decir en mi portugués. Pero son pura nacada. Porque tengo una amiga que es brasileña. Y ella me enseña. Y es lo único que me ha enseñado. Pero... May, bye, chato... ¿Qué cosa es? ¿Y qué? Veleza. Pero Erika está pulando poboce. O sea, pero ahorita... Es lo único que sé decir. Ah, no. También... Ah. Ah. Yo creo que ya no voy a decir más. Porque es neta, es pura... Es... Es... No sé. Está muy servo. Para que lo diga. Sí, yo, no, no. Pero si ustedes... ¿Qué me encuentran? ¿Qué están haciendo? Hijo de no. Demuéstrame que eres divina con tus fans. No te sumas. De que... O sea, sí, sí tengo muchas ganas de verte, pero... ¿Eh? Ponte a estudiar. De hecho, sí. Debería. Me voy a ir en 20 minutos. Y me voy a estudiar toda la noche. De todas formas, mi examen es a las 11. Me voy a levantar. Siempre me levanto temprano. Entonces, como a las 9. Ay, miren, 6, 6, 6. Uh, screenshot. Ay, no. Ya subió. Ni modo. Anda, haciendo tarea. Ando haciendo tarea. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. O sea, de verdad... ¿Tienes piercings? Sí, tengo cinco piercings. Tengo... Tres aquí. Tengo uno acá y tengo uno en el ombligo. El del ombligo no me dolió. Nada. Yo creo que del 1 al 10 la perforación duele en sí como un... Tres. No duele. Casi es nulo el dolor. Lo que duele es cuando te pasan el... El aretito. O sea, la joyería. ¿En serio? ¿De qué? Y el de acá me dolió un montón. Es súper rico. Por si... Por si tenían la duda. Ya sé que no me preguntaron, pero sí. No. Este de aquí me dolió un montón. Yo me apague. Pero cañón. Y hasta el día de hoy me sigo doliendo. O sea, ahorita si lo muevo mucho me duele. Ya no tanto como antes, pero sí. Güey, te pareces a mi ex. No me digan eso. No me gusta que me relacionen con sus exes. ¿De qué curso tienes examen? De biografía. La primera vez que te veo ahora ya me voy a dormir, pero es muy hermosa. Gracias. Feliz. Digo, descansa. Yo feliz porque ya es mi última semana, Monse. También es mi última semana. Ya estoy en exámenes finales. Tengo un examen final mañana, pero les digo, no estoy preocupada. Soy una persona que aprende bastante rápido. A ver, dinos un dato completamente innecesario. Este lo dije ayer, pero repito. La velocidad exacta de la luz es 299.792.458 metros por segundo. ¿Qué? ¿Qué?